Música Estamos de fiesta, estamos cumpliendo 31 años, imagínense, 3 décadas. Música La criolla surge como una necesidad y demanda de los clientes. Música Hace 31 años, un 9 de febrero, abrimos nuestras puertas en Hidalgo VIII, barrio obrero, posteriormente, a dos años después, resultó chico el salón que alquilamos y vinimos en este local 23 y Chile, que hoy es un emporio por el crecimiento, el desarrollo, la diversidad de productos que hoy tenemos. Música Fuimos invirtiendo y creciendo hasta completar una gama interesante de productos pastas. Y posterior a ese, ya no era más fácil entrar en el rubro de panadería, panificado en general. Ahí ya le complementamos productos de confitería, también ofrecemos en el tiempo servicio de catering, bocaditos. Música Como todo lo que hacemos siempre desborda o nos da más la capacidad de, por el espacio, y entonces invertimos acá. Vamos a hacer en 24 un mini mercado. Ahí vamos a tener espacio, vamos a airear. Y este es un local, hoy en día, que ofrece para, no solamente ofrecemos nuestro producto, a pesar de que todo nuestro producto acá puede encontrar el cliente, encuentra para la canasta familiar, ¿verdad? A precio increíble. Música Queremos seguir cumpliendo muchos años más, ¿eh? Estamos dando mucho trabajo a muchas personas del barrio, a gente de otro lado, profesionales, y a los que son nuevos. Le enseñamos, le formamos. Música Eso también es una de las cosas, la característica de la criolla. Siempre le formamos, la gente formamos panadero, confitero, pastero, y muchos de los desempleados, hoy en día, están con su propio negocio. Música Agradecer a mí personales, que día a día lidian con nosotros, forjan para el progreso y desarrollo de este gran emprendimiento, ¿verdad? Música Quiero hacer a mis socios, el señor Daniela Rosa, a mi familia, a mi señora, a mis hijos. Música Sabor y calidad al mejor precio, ese es institucional. Música Música Música